La repentina muerte de Jorge Zabaleta ha generado tristeza en todo el periodismo de la comunidad huarazina. Muchos artistas, amigos y autoridades han lamentado la pérdida del destacado locutor y maestro de ceremonias, quien falleció a sus más de 70 años. Un hombre dedicado a la cultura, a poder transmitir valores en nuestra provincia de Huaraz, ha partido, nosotros como sus compañeros, sus amigos, estamos aquí presentes hoy día, acompañando en sus últimas horas para que se haya trabajado también en su última morada. Una consternación, lo único que nos queda es seguir bregando para que el legado de don Jorge Zabaleta Garnica sea impecable, maestro de ceremonias, con un lenguaje trocuaz, respetuoso. Para el prefecto de Ancash, Jorge Zabaleta siempre se dedicó a revalorar la cultura en la ciudad de Huaraz. Y ojalá que lo poco, mucho que habló siempre Jorge Zabaleta, de que esas políticas culturales se amplíen en la región de Ancash, en Huaraz, y que se le dé más espacio a la gente que promueve la cultura, se haga posible. Desde la prefectura regional de Ancash, lo estamos promoviendo ya para el próximo mes, el segundo conversatorio sobre políticas culturales, y seguramente lo pondremos en su nombre, don Jorge Zabaleta, porque él ha sido uno de los impulsores que estos temas se evidencien para que los futuros candidatos también se comprometan. Álex Cordero dijo que todas las autoridades y población general debe de recordarlo a Jorge Zabaleta como un impulsor de la cultura, el arte y luchar por las necesidades de la población. Creo que debe recordar como un hombre netamente identificado con la cultura, que a pesar de no haber sido de nacimiento huarazino, pero sí ha sido huarazino de sentimiento, y que el que tanto pregonó que la cultura sea abierta y que se implante a través de los gobiernos locales y regionales, sea posible. Nosotros vamos a seguir en esa lucha, no solamente personas, sino periodistas como Edgar Palma, lo ubico Cáceres Flor, Omar Robles. Cabe indicar que hoy en la iglesia de la plazuela de Belén, será la misa de cuerpo presente, para luego realizar la cristiana sepultura en el cementerio de Huaraz.